muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que me han facilitado el código de hide and trap así que primero y antes que nada dale las gracias por facilitarme el código por supuesto es un jueguecillo es un jueguecillo que sale el 16 de marzo en play 5 ya está actualmente en xbox y en play 4 si veis ahora mismo el juego está un 50 por ciento está 7 con 49 es un juego para un único jugador y yo realmente no he visto mucho porque tampoco quería ver mucho simplemente vinieron me facilitaron una clave y a mí todas las claves que me facilitan me gusta ayudar a la gente y bueno ya que ellos me ayudan a mí también a enseñar un juego nuevo ahí está hide and trap no sé si lo pronuncio bien por supuesto porque mi inglés es b1 justo y y vamos a ver qué tal es un single player una historia parece que bastante enriquecedora vamos a ver vamos a ver a probablemente no tenga trofeos probablemente no tenga trofeos porque porque todavía no ha salido entonces es una versión es un código una versión que no puede que a lo mejor no tenga trofeo vale así que vamos a ver qué tal lo primero que recuerdo es una luz fuerte que presionaba en mis nervios obligándome a cerrar los ojos está en español es interesante cuando los volví a abrir la luz se derramó sobre mí perdonadme la boca estoy otra vez resfriado en 10 días me he resfriado dos veces hago algo me puedo mover ya así ya no podemos mover vale 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 podemos ir descubriendo ya supuestamente alba qué hacemos bro nos podemos ver vale nos podemos mover ya el juego cuando lo vi es como un poco místico parece un poco místico así que vamos a ver cómo cómo evoluciona qué podemos hacer cómo nos sorprende no puedo andar por aquí tío porque espero el espacio vacío como mi memoria pero que no me puede hacer nada loco sentía los miembros rígidos como tras un largo sueño dónde voy loco no puedo tocar ningún botón ahora mismo no no hago nada tendré que vale 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 ya aquí ya vale 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 ya aquí parece que está dando un poquito más rápido vale 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 vamos niño vale ya corre ya corre ya corre todo en este lugar me resultaba extraño empieza empieza súper súper místico tío es es como si poco a poco fuéramos refrescando la memoria no no lo sé puedo subir de nuevo si puedo subir de nuevo vale 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 la salida bien perfecto vamos proseguimos corra me marché de ese lugar sin saber entonces que se trataba de mi grotesco lugar de nacimiento si si ahora mismo está como en babia no 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 sabe no sabe dónde está no recuerda nada alba perfecto complete alba ok vagué durante memoriae te voy loco hostia es que ahora mismo es súper random tío es la banda sonora es muy bonita eh la banda sonora es preciosa tío eh os lo digo ya la banda sonora es muy muy bonita el aire fresco me acariciaba el rostro colores olvidados refugían bajo mis pies oh ya empieza a haber coloritos vale ya podemos interactuar con cosas y que hago tendré que interaccionar ahora con colores vale si al escribir años después de estas palabras recuerdo ese momento de puro gozo la banda sonora me está poniendo los pelos de bunta eh debía saberlo todo acerca de aquel lugar vale aquí cambia es aquí arriba vale 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 aquí cambia es arriba a ver si no me confundo creo que era aquí y al azul y al morado ok let's go espectacular la banda sonora te lo digo en serio morado a ver si creo que aquí creo que aquí aquí y allí arriba vale perfecto increíble te lo juro eh saturado por las nuevas sensaciones perdida conciencia memoris 4% de los trofeos oh 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 el juego es muy guapo tío eh el juego es muy muy guapo te lo juro es un poco es un poco me puedo mover no un canto melodioso me despertó de aquella languidez es como empieza muy natural empieza muy místico empieza muy muy random pero la banda sonora cuando la van metiendo así en tipo acústica y tal es muy guapa muy muy guapa comer había descubierto la armonía si si es eso es que es que es una sonido una sinfonía de emociones en la que yo era el director sí sí el juego tío cuidado que no lo conocía cuidado que no lo conocía y bueno por supuesto de nuevo muchas gracias a hidden trap por facilitarme el código porque porque me ha sorprendido el juego me está sorprendiendo no 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 llevaba ningún tipo de expectativa pero la verdad que que cuanto me rodea era disonía y vos vos hostilidad hostilidad no pues hostilidad no me suena de nada hostilidad tengo que ver algo ahí con el animal no voy a ver como lo cazan o algo no a bambi no no bambi no no te vayas loco ven pa'cá no te vayas hombre pero por qué te pero por qué te vas hombre que solo te voy a comer no puedo que algo donde voy jajaja me encanta como anda el personaje descansar o explorar no quiero explorar tío beber beber estarí estarí voy a intentar ir en plan sigilo cuando deje de comer me voy a parar hola no te muevas quieto quieto te reviento hola caricio let's go vale yo creo que he hecho aquí todo lo que podía hacer creo que sí puedo puedo hacer más creo que no puedo hacer más no no creo que no vamos a vamos a mirar y si no creo que no podemos hacer nada más por aquí ya bueno sí 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 porque vuelve a tener la postura en plan random la postura en plan Freddy Cougar eso que es eso que es no 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 me hace daño o qué quiero ver es que realmente me gustaría probarlo a ver qué hace y yo que quieres que te reviente mi pollo eso qué ay 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 no puedo no puedo no puedo no puedo creo que me hará daño no me hará algo no me cago en tu nación no 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 voy a descansar voy a descansar no voy a poder ir para allá imagino voy a descansar voy a descansar voy a descansar permanecí sumido en mis pensamientos estaba destinado al confinamiento en este rincón de la naturaleza o existía un mundo mayor una vibración perturba la calma del momento eres un poquito curiosete como un olor a violencia que impregnaba el aire intervenir intervenir tengo que salvarlo te reviento eh hay muchos finales eh dependiendo eso si lo he leído hay muchos finales dependiendo de las elecciones que hagáis que hagáis vale quizás el platino se complica por ese tema la cantidad de finales que puede tener tiene no recuerdo cuántos finales he leído que puede tener pero puede tener muchísimos finales vale aquí creo que ni nada ah sí sí puede ampliar puede ampliar el mundo he salvado a Bambi y hemos cambiado el final del cuento y podemos evolucionar y seguir adelante naturales el 7% vamos a ver los trofeos que ahora sí probablemente sí me los va a sacar ¿no? no me los va a sacar shit no me los saca es lo que os he dicho no me saca los trofeos ¿qué significa todo aquello? ¿quién era yo? no me saca los trofeos porque todavía no ha salido ¿a dónde se suponía que debía ir? hay campanas tío una pelota la pelota es mía niño hijoputa tonto ¡toma! y me abre la puerta en plan de agradecimiento ¿sabes? vale niño gracias crack fiera ¡ay! más pelotas ¡dame! ¡toma! ¡let's go! ¡ja ja! eh niño te reviento ¡ja! laquito niños ¡toma! 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 me rodeaba lo que pensé que eran pequeñas criaturas da una falta ¿eh niño? patear ese objeto esférico los divertía sobremanera ¡toma! 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 ¡ja ja! ¡qué bueno tío! que pueda yo en plan patear aquí y yo ¡niño! ¡toma! venga vámonos vámonos ¡ja ja ja! ¡ay! ¡no me puedo ir! ¿por qué no me puedo ir ¡loco! ¡ah! ¡que me la ha pasado! ¡tío! ¡what the fuck! ¡toma! ¡eh! ¿qué hablas? vociferaba en una lengua que no comprendía los pequeños los pequeños querían conducirme a algún sitio ¡vamos niños! ¡venga! ¡vamos! tiene un arte muy bonito el juego ¿eh? tiene un arte muy bonito una sonora que es es como a ambos lados vistosos edificios reemplazaban el bosque que acababa de dejar una banda sonora relajada pero que cuando viene un momento lo seguía entusiasmado por no estar solo pero que cuando llega un momento señalado cambia radicalmente y te da un toque muy te llega la banda sonora ¡eh! no, no, no me encanta me encanta tío ¡yo, yo, yo! ¡yo, yo, yo! me ven como un bicho raro tío bueno un normal no es la verdad ¡no, yo, yo, yo! me van apedreando hijo de puta le doy sin querer a X tío le doy sin querer a X pero me he hecho respetar me he hecho respetar aquí en el pueblo le doy sin querer a X pensaba que tenía que hacer algo y me ha dado dos opciones pero no he visto la otra opción no he visto la otra opción si era huir o algo tío le doy a la X en plan por efecto en plan ¿puede hacer algo? y le doy a la X y pum y del tirón he matado a un niño de una pedrada en la cabeza así que así que lo siento ahora me hago respetar en el puto pueblo tío estaba descubriendo lo que era el miedo y vosotros también lo habéis descubierto todo aquello me afectaba una palabra no dejaba de repetirse una y otra vez en su idioma monstruo hombre he matado a una persona de una pedrada joder desconocí la ración de la rabia que deformaba sus acciones debía mantenerme muy lejos de aquellos seres llamados humanos entonces no soy humano tío hostia 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 que guapo tío pues bueno gente pues vamos a dejarlo por aquí quería querías enseñar el jueguecito yo voy a ir yo voy a ir a yo voy a ir probablemente a por el 100% espero que no haya muchos logros o trofeos en plan de de diferentes finales simplemente que pasándonos la historia pues porque ya llevamos el 16% de trofeos que probablemente hayan 13 o por ahí si llevamos 4 así que bueno si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal estamos ante un jueguecillo que ahora mismo está a 7 euros y medio que sale el 16 de marzo si no recuerdo mal para play 5 que ya está actualmente en el mercado para otra para play 4 y para Xbox y bueno como siempre muchísimas gracias a Hayden Trap por facilitarme el código muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar el canal aunque ahora mismo actualmente solo tengamos uno pero bueno igualmente gracias porque hay que empezar por algo y muchísimas gracias a aquellos que os suscribís cada día que apoyáis el canal que le dais me gusta que compartís la mejor manera de ayudar siempre suscribiendo si os gusta el contenido dando like interactuando con el vídeo comentando o simplemente compartiendo para que lo vea algún amigo primo o familiar así que lo he dicho muchísimas gracias a todos nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós Gracias por ver el video